Y bueno, pues también nos damos cuenta de que en este documental los chimpancés de N'Gogo son muy territoriales, pelean por su territorio a muerte, les gusta comer frutas y verduras, pero lo que más me sorprendió del documental fue saber que no solo comen frutas y verduras, sino que también comen carne, e incluso se comen a unos monos que son más pequeños que ellos. Y bueno, pues a mí me sorprendió mucho el final del primer capítulo, con la muerte del personaje de Pork Pie. Sí, me quedé como si no pudiera respirar por lo impactante que fue eso para mí, ver que uno de los chimpancés había muerto, y no por los humanos, sino por otros chimpancés. Sí, pues también en el documental nos muestran hermosos paisajes, con música de fondo relajante, una banda sonora impresionante, quiero decir. Y bueno, pues estos cuatro capítulos me sorprendieron bastante.